hola mi nombre es ocho en el inglés y es primera vez que visitas mi canal te estoy dando la bienvenida en el día de hoy te traigo una planta que es utilizada en nuestra religión yoruba su nombre es cardo santo el nombre científico se lo estoy dejando y le estoy dejando el nombre en inglés es una planta que le pertenece al oricho aún también voy a estar poniendo el nombre en diferentes países pueden pausar el vídeo y leyendo cómo se llama en cada país se puede encontrar en europa y se encuentra en toda la parte de américa esta es una planta que la medicina verde es utilizada como antiinflamatorio de ganglios hay que manipularla con un poco de cuidado porque los aceites pueden producir enfermedades graves oculares tiene que ser bajo supervisión médica la hierba de cardo santo o la planta de cardo santo como están viendo el tipo de hoja que tiene las flores que he hecho también hecha unas semillas pequeñas muy pequeñitas redonditas y negras el cardo santo es utilizado para otorgar paz aplacar caos disputas familiares en el hogar sacar energías de bajos astrales esto se hace poniéndose a secar la planta y se da saumerios con carbón vegetal por toda la casa y se riega el humo para trabajos de dominación o problemas de amor esta planta se va a utilizar completa raíz tallo hay flores y la vas a poner a hervir y luego de esto le vas a poner mucha miel de abeja vas a extraer es la planta que herviste la vas a sacar solamente vas a utilizar esta planta que con mucho cuidado manipularla porque tiene como espinitas vas a sacar vas a colar el agua esa y esta agua le vas a poner abundante miel y perfume pompeya te vas a dar baños de los hombros hacia abajo vas a vestir de blanco vas a intencionar el momento si estás buscando amor resolver me entiende cualquier situación para mayor efecto si tienes una prenda de la persona o sea una ropa interior o algo de esto vas a hervir la con la planta y te vas a dar el baño con esa agua agregando miel como dije anteriormente mucha miel de abeja y perfume pompeya esto es para resolver problemas de amor cuando hay situaciones de amor que la pareja nos ha abandonado la pareja se ha ido hay situaciones que hay que resolver para amansar enemigos la hierba se deja secar se macera y se hace afoche el afoche es un polvo que se utiliza nuestra religión o se le llama así al polvo que hacemos se sopla por las espaldas del enemigo o se sopla en la puerta de la casa de la persona para atraer o dominar esto hay que hacer un ritual no es macerar la hierba y hacer el polvo hay que ponerlo frente al orichagún por unos días velarlo se aprende les vela intencionar todo para hacer este ritual estos rituales que te he dado los puedes ir haciendo los mismos baños o los a un medio cada vez que lo necesites hasta que veas efectos en la parte mágico religioso esta es una planta muy fuerte porque como dirige pertenece a lo dicho aún ahora voy a estar te regalando un baño que yo hago de vez en cuando para cuando tengo problemas con enemigos o situaciones laborales que a veces se nos dificulta en el trabajo encontrar trabajo o hay una situación que tenemos tierra dentro de ese trabajo este bom y si vas a hacer lo siguiente o para cuando tienes brujerías que tenga aparecido frente a la puerta de la casa esto te va a hacer lo vas a hacer un día lunes o jueves dedicado al orichagún a mí siempre me gusta hacer este baño yo le pongo velas lo dejo frente algún o al menos las personas que tienen los guerreros pueden hacerlo así ponerlo frente a un o sea el tombo la palangana el cubo o como le llaman el recipiente con este baño el baño lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a utilizar la planta de cardo santo el rompes aragüey y el jengibre yo sé que el jengibre la planta es muy difícil de conseguir usen las que en la raíz del jengibre utilicen al menos tres pedacitos de la raíz de jengibre nos vamos a poner el guante porque el cardo santo tiene espinas o las hojas como están viendo tiene punticas que pinchan vamos a utilizar unos guantes y vamos a hacer un homiero o ser ripiar con las manos estas hierbas hasta que el agua se torne como color verdusca oscura este baño no puede ser hervido debe ser así de esta forma ripiado con sus manos y extraer en la esencia de la planta para que le pueda servir después que esté el agua vamos a colar vamos a sacar todo esto vamos a tratar de dejarlo frente a algún como dije anteriormente al menos unas tres horas con una vela y pedir intencionar para que usted está buscando este este baño o para que está haciendo este baño y ponerle bastante humo de tabaco este humo de tabaco se lo vamos a echar a lo dicho aún y se lo vamos a echar también al baño si usted tiene aguardiente de caña o algún aguardiente anisado le va a dejar caer un chorrito y le vamos a poner cascarilla al baño vamos a darnos este baño de los hombros hacia abajo recuerda esto es un baño un poco fuerte trata de al menos realizarlo una vez a la semana no o cada 15 días no te lo de seguido simplemente una vez a la semana si sientes algún cambio alguna molestia o algo que pasa o te sientes tu cuerpo diferente tu astral ha cambiado o algo recuerden el baño siempre de los hombros hacia abajo no se lo vayan a echar en la cabeza este baño que vas a hacer vas a buscar y te vas a dar un baño fresco algo como leche cascarilla agua florida y te lo vas a echar en el cuerpo para equilibrar eso que te arrancó este baño porque viene siendo como especie de un baño amargo es lo que le explico bueno y así me estoy despidiendo espero que te haya sido útil este pequeño vídeo que te estoy regalando que lo hice con mucho amor quiero darle las gracias y la por darme esta oportunidad de entrar a su hogar de dejarle este poquito de conocimiento que tengo a ustedes de compartir y que ustedes me ayuden a crecer esta bonita familia compartiendo este vídeo dándole like y sus bonitos comentarios también que se suscriban al canal que activen la campanita las notificaciones para que así no se pierdan ninguno de los vídeos yo soy hecho una de la del inglés y te deseo bendiciones para ti y para toda tu familia para todos los tuyos muchas bendiciones